Agradecer a los legisladores, porque ayer aprobaron la ley de ingresos. Primero se aprobó en la Cámara de Diputados y luego se aprobó en la Cámara de Senadores ayer. 70 votos a favor y ¿cuántos en contra? 41. 41. 70 a favor, 41 en contra. Ahora, les digo quiénes fueron los que votaron en contra, los 41. No, es fácil de imaginar, no tiene caso. Y sí agradecer mucho a todos, a los que votaron en contra y a los que votaron a favor, porque la ley de ingresos, esta es una buena noticia para todos los mexicanos, es lo que se estima se va a recaudar, lo que vamos a tener de recaudación. Primero, ¿qué cosas importantes tiene esa ley de ingresos? Primero, que no hay aumento de impuestos. Segundo, no hay gasolinazos. Tercero, no aumenta el precio de la luz. Cuarto, se obtienen recursos suficientes para financiar el crecimiento del país, el bienestar del pueblo y cinco, porque eso lo digo porque también han estado hablando de que se esté endeudando al país. No, la ley de ingresos contempla un déficit que nos va a llevar a que la deuda de México se quede por abajo de la mitad del PIB y se quede por abajo en casi tres puntos de lo que aumentó la deuda con Calderón y con Peña Nieto.